Aspen es un pueblo pequeño donde solo viven 8.000 personas y está a 3.000 metros de altitud. Una de las grandes maravillas de la tierra son las Rocky Mountains de Colorado, donde la nieve ilumina el paisaje. El encanto del corazón de Aspen recae en su intimidad, en la mezcla única de lujo contemporáneo y patrimonio histórico. Lugar icónico desde 1946 es el Hotel Jérôme, centro de la vida social de la ciudad, inspiración para los escritores, las estrellas de pantalla y los artistas. La importancia de Jérôme en la historia es a veces pasado por alto por el ajetreo y el bullicio de este ahora cosmopolita destino de renombre mundial. Desde una ciudad minera a una ciudad fantasma, hasta un escondite de los ricos y famosos, Aspen ha trascendido las décadas. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.